Música Y le voy a decir al señor gobernador yo voy a esperar la audiencia que él nos viene con las mentiras de hasta mañana de las 8 de la mañana el cielo me cae diciendo en mis oídos que el gobernador no lo da a la audiencia porque que nosotros recién llegamos que no mienta el gobernador nosotros estamos de las 8 de la mañana acá peleando por nosotros y por todos estos empleados pero señor gobernador yo antes de un mes yo creo que usted no va a llegar como gobernador porque voy a luchar para que los saquen vamos a pelear para saber cómo hicieron estos pobres empleados municipales y no lo voy a aceptar no lo voy a aceptar como compañera municipal muchísimas gracias y que me vaya escuchando el gobernador y lo está escuchando que él se va a ir quiera o no quiera se va a tener que ir la última nota del intendente fue saquenos de los gastos que nos mandan de funcionamiento el municipio para poder aportar tampoco eso se hizo lugar por lo tanto vemos que hay una decisión obviamente de no hacerlo por eso es que justamente todos los compañeros hemos decidido ir hasta las últimas consecuencias hasta que esto realmente tenga un efecto en el gobernador hemos estado reunidos quiero decirlo también en el día de ayer con el ministro de trabajo de la nación personalmente fui a verlo preocupada por esta situación tienen conocimiento de esta situación y bueno seguramente lo que ayer me decía espero que el gobernador lo haga y cumpla la ley cumpla la ley así que bueno en ese sentido todos están conociendo cuál es la situación y esperamos que esto se resuelva por supuesto vamos a seguir acá en este acampe que se ha decidido hoy justamente a partir de la no respuesta de poder atendernos por parte del gobernador que digo es la única persona que puede tener la decisión de poder ejecutar e implementar estos aportes a nuestros trabajadores así que nos vamos a quedar aquí a ver nos hablaban de poder tener alguna entrevista con algún ministro por algún secretario pero la verdad que nosotros estamos reclamando poder dialogar con el gobernador de la provincia así que bueno desde ayer además hay un compromiso digamos asumido de ayer de tener esta entrevista con el gobernador que no se pudo dar ni ayer ni hoy evidentemente así que vamos a seguir pidiendo esa audiencia con el gobernador nadie más así que no se deshace para ver la verdad que no se deshace y la gente pues y la gente pues no se deshace y el deshace y la gente pues